¿Qué se pasó ayer en Ocosingo?, que tienen retenidos y aprovecho para decirles que los liberen a dos miembros de la Guardia Nacional, porque se detuvo a quienes estaban traficando con migrantes. Entonces, en represalia detuvieron a dos miembros de la Guardia Nacional y no deben de actuar así. Entonces, todas estas cosas…